Bueno, estamos acá en Ecomedios, nuevamente en un espacio de tendencias viajes. Hoy vamos a estar muy felices, realmente, porque estamos con Mr. Felicidad, como lo conocen aquí en el medio turístico. Estamos con Pablo Rodríguez, que es el representante para Aruba, para Argentina, Paraguay y Uruguay, la Isla Feliz, por eso el apodo. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? No, gracias por invitarme. La verdad que es un privilegio para mí estar en tu programa. Bueno, gracias, gracias realmente. La verdad que nosotros hacía varios programas que veníamos pensando en tener algo bien, bien feliz, porque venimos hablando en estos momentos de lo que venimos transitando, del coronavirus, y la verdad que si bien todo el mundo está afectado hoy, Aruba no deja de ser una isla, Aruba no deja de ser un lugar con muchísimos atractivos, y queríamos, bueno, que nos cuentes un poco cómo está Aruba con respecto al coronavirus primero, a conocer un poquito, porque es algo que quizás no está tan en los medios, ¿no? Bueno, primero hay una explicación para la felicidad, o sea, todo tiene una explicación y la felicidad también la tiene, así que después que terminemos de hablar de esto cortito, que es el coronavirus, que es un tema demasiado omnipresente como para seguirlo, que cuento que en Aruba hubo solamente 101 casos, y hubo 98 que se curaron, solamente 3 muertos tuvimos, tuvimos que lamentar solamente 3 muertos, tenemos 160 hoy en cuarentena esperando que den negativos, y podemos decir que hoy no hay casos, solamente hay 161 personas que están en cuarentena en espera de que les dé negativo, ¿no? Así que la isla, la verdad, está en una excelente condición preparándonos para el futuro. Qué bueno, sí, alentador te decía, y es bueno tenerlo presente porque la verdad que los pasajeros permanentemente nos consultan por el Caribe y Aruba, sin duda del Caribe, es una referencia no solamente por Sol Playa, sino también por lo que decías vos, que me gustaría que lo expliques vos, el tema de la felicidad, para ya meternos lleno en el por qué elegir Aruba, ¿verdad? Bueno, vos sabés que Aruba no tiene el nombre de One Happy Island o de la Isla Feliz, por nada, ¿no? La verdad, la razón de eso es porque Aruba es un lugar que hace feliz a los visitantes. Vos imaginate un lugar donde vos vayas de vacaciones y nunca llueva, donde vayas de vacaciones y nunca tengas un huracán, no tengas ni siquiera la posibilidad de vivir un huracán. Un lugar donde vos vayas a visitarlo y no haya absolutamente ningún problema de seguridad. Obviamente hablamos de la seguridad en lo que respecta a robos, pero también la seguridad en cuanto a que el agua que sale de la canilla es agua mineral, porque tenemos una planta enorme, desalinizadora, inclusive la cerveza de Aruba, cerveza hecha con agua de mar. Balaji, la cerveza Balaji, ¿no? Balaji. Vos podés estar en la playa y dejar a los chicos en el mar y nunca les va a pasar nada porque el mar es súper tranquilo en la zona hotelera, obviamente, en la zona que no es hotelera, en la zona norte de la isla, el mar es bravío, pero no hay playa, así que no hay ningún peligro tampoco. Imaginate un lugar donde la cultura es europea, donde la educación es europea, donde vos te encontrás en el Caribe, pero realmente es como si estuvieras en Ámsterdam, en cualquier ciudad europea, en lo que respecta a la educación de los ciudadanos arugianos. Un lugar donde nunca hay tráfico, es una isla muy chiquita, nunca hay problema de tráfico. Del aeropuerto a cualquiera de los hoteles tenés 15 minutos como máximo. De una zona hotelera a la otra, de la zona de Palm Beach a la zona de Eagle Beach, podés ir caminando si querés, y si no, son tres minutos en auto. Un lugar donde vos ponés un pie en la calle y los autos frenan y te dejan pasar. Un lugar donde no hay que hacer colas, porque tenemos 5.500 habitaciones hoteleras, o sea que la isla nunca está abarrotada de gente, por lo tanto, nunca hay aglomeraciones de ningún tipo. Un lugar donde, y vos fijate que no te hablo de la playa. Todavía tocaste el tema, exacto. Es espectacular, la arena es divina, la arena no quema, por ejemplo, porque tiene una composición que hace que la arena no queme, el mar es turquesa, bien transparente, o sea, esos son commodities, ¿no?, que ni siquiera los nombramos. Y bueno, imaginate todo eso en un viaje. Lo que nosotros percibimos es que el turista tiene la sensación contraria, o sea, llega a Aruba, vive sus vacaciones, el promedio de los argentinos en Aruba es de nueve noches, así que imaginate que la gente pasa muchos días en Aruba, termina sus vacaciones y cuando terminan, se comentan entre sí y la familia, en estas vacaciones no teníamos ningún problema. Y decime si la felicidad no puede ser definida como la ausencia de problemas, ¿no? O sea, imaginate estar nueve días, diez días, doce días de vacaciones y que no te pase absolutamente nada que pueda molestarte en las vacaciones. Nada de nada. O sea, eso realmente es único, ¿no? Y ni hablar de que tenemos 30 vuelos semanales, o teníamos 30 vuelos semanales, ahora veremos cómo se reacomoda, que cualquiera se puede comunicar en español, porque Aruba tiene un idioma propio que es el papiamento, todo el mundo habla inglés, todo el mundo habla holandés y todo el mundo habla español, o sea, no hay problema de comunicaciones tampoco, se puede hacer compra, o sea, es un destino totalmente completo donde prácticamente no hay posibilidades de que suceda nada que perturbe tus vacaciones. No, es una isla aparte que, sumando a todos los calificativos que acabás de dar y ya uno está teniendo una experiencia mientras te escucha, realmente hay muchísimas opciones, desde las más exclusivas hasta el all inclusive, más familiar, hasta departamentos y hoteles preparados para que la gente, como vos dijiste, nueve días, y hay gente que va dos semanas y tiene su supermercado y la posibilidad de interactuar mucho más con el destino, quizás si es lo que busca con la gente, que es súper amable, que realmente tiene lo que vos decías, habla tantos idiomas porque les gusta ser servicial y estar atento a todo, eso me parece que es un gran valor de Aruba. Bueno, Rafael, imagínate que en Aruba conviven 90 nacionalidades, estamos hablando de 100.000 habitantes a quienes los visitan un millón de turistas por año, o sea que la misma cantidad de habitantes son los que pasan por mes en Aruba, o sea, el impacto que tiene en la multiculturalidad, ese vivir en el mundo que tiene Aruba, no se vive en muchos otros lugares. Como vos decías perfectamente, la experiencia de un pasajero que viaja a Aruba, que elige a Aruba, es impresionante por infinidad de razones. Lo que hablamos de la cultura, vos imagínate, en Aruba tenemos lo mejor de la cultura latina, la amabilidad, la alegría, etcétera, y lo mejor de la cultura europea, o sea, la educación, el hecho de que las cosas se hacen bien, o sea, cuando vos vas a un restaurante en Aruba, la comida está bien hecha, está bien, está bien servida, está todo de alguna forma organizado a nivel europeo con la calidez latina que nos caracteriza. Así que... Gran oferta gastronómica, ¿no? Aruba, Pablo, gran oferta gastronómica tiene. Bueno, tenemos 200 restaurantes distintos, a mí me gusta contar mucho las experiencias propias, ¿no? Cada uno después hará la suya y podrá comentar la suya, pero, por ejemplo, hay un restaurante donde vos, cuando llegás, no hay mesas, sino que hay camas. Entonces vos te sacas en una cama, te traen la bandejita, como cuando estás enfermo, que te traen la bandejita con las patitas, te sirven la comida y te cierran un tul, una cortinita, y vos tenés tu cena privada en ese lugar. Tenés otro restaurante, por ejemplo, que a mí me gusta mucho ir, que es un deck en el mar y no tiene menú. El menú es la lancha cuando llega. Entonces, cuando llega la lancha y hay langostinos, hay racha, algo, lo que sea, y te sirven los pescados preparados con papas fritas y patacones, patacones, tostones, como se conocen en otros países, y todo se come así con la mano, te sirven cubiertos, todo, pero lo lindo es pelar los langostinos con la mano y entre mesa y mesa hay unas piletas para uno lavarse con detergente y volver a comer, ¿no? Todo eso con un abalashi. Los patacones, los patacones son los, es el plátano, ¿no? El plátano maduro, frito, es una delicia. Y el abalashi, que es cerveza artesanal con agua de mar, ¿no? O sea, es agua de mar que ha sido procesada. Sí, Aruba tiene la segunda planta en el mundo de desalinización de agua, es una planta de ósmosis inversa de primera generación, la verdad que es de lo mejor que hay, se hace un proceso con el agua de mar y ese agua que sale, agua mineral, con ese agua es en la cerveza, etcétera, es el mismo agua con el cual vos te bañás, por lo tanto, imaginate una familia con un bebé que muchas veces, viste, lavás la mamadera con agua mineral, en Aruba no hace falta eso, en Aruba podés tomarte el agua de la ducha toda la que quieras que no hay ningún tipo de... Exacto, abrí la canilla y ya es el agua y es agua mineral, viste, y lo que vos decías de los hoteles es tal cual, o sea, nosotros tenemos diferentes tipos de pasajeros, ¿no? Está el que le gusta lo inclusive, el que no le gusta, el que le gusta el departamento, hay muchos destinos que te limitan, o sea, que tenés todo el destino lo inclusive o no conseguís ninguno lo inclusive, en Aruba tenés todas las opciones, tenés un hotel all inclusive y al lado un hotel con desayuno y al lado un hotel sin pensión y 200 metros más allá tenés un edificio de departamentos de lujo, eso también da una sensación de libertad, que no es solamente sensación, sino que es real, y lo interesante también es que para ir, si vos estás en un hotel que no tenga all inclusive o estás en un hotel inclusive y querés salir afuera, los restaurantes están cruzando la calle, o sea, no es que tenés que tomar un taxi. ¿Qué zona es esa? ¿Qué zona, Pablo, es esa donde están que salís de los hoteles y tenés enfrente los restaurantes? No, cualquiera de las tres grandes zonas hoteleras, en Palm Beach, salís de la puerta de los hoteles, cruzás la calle y tenés todos los restaurantes que quieras, heladería, pancho, restaurante argentino, italiano, lo que se te ocurra. Estás en Eagle Beach, podés ir a Palm Beach, caminando, podés tomar un taxi, son dos minutos, sin ningún tipo de problema, ahí también tenés varios restaurantes en la zona de Eagle Beach y si estás en Orange para quien le gusta estar en el centro de la ciudad, por ejemplo, tenés los restaurantes que están a dos cuadras, una cuadra de los hoteles de la zona, o sea, en todos lugares tenés una buena gastronomía, tenés una facilidad de movimiento impresionante y imagínate que hay dos trabajos que en Aruba son prácticamente innecesarios, que uno es el que en la televisión te da el tiempo, porque el tipo siempre dice 27, 28, 27, 28, soleado, 28, soleado, y el que da el tránsito, porque siempre dice fluido, 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 entonces, por ejemplo, Waze no tiene razón de ser, el Weather Channel no tiene razón de ser en Aruba, porque son esas seguridades que te da una isla como Aruba y hacen que al final de la estadía vos estés seguro de que no hubo nada, nada que te interrumpió las vacaciones absolutamente por ninguna razón, y eso es parte de las definiciones de la felicidad, la ausencia de problemas. Exacto, hacemos una brevísima pausa y continuamos con Pablo conociendo a Aruba y disfrutando. Gracias. Encantado. ¡Gracias! 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 Estamos aquí con Pablo Rodríguez, el representante para Aruba, para los países de Argentina, Paraguay y Uruguay, realmente nos has graficado muy bien realmente de todo. Me falta una pregunta que la dijiste, pero danos un poquito más de detalles de las compras, que hay posibilidad en Aruba, que es algo que va mucho el argentino a buscar eso. Bueno, Aruba no se puede definir como un destino de compras, pero sí se puede definir como un destino de playa que tiene muy buenas compras. Por ejemplo, es puerto libre, o sea que los impuestos a la electrónica, a la joyería prácticamente son inexistentes. Los precios de la electrónica, repito, de la joyería, de los relojes, etcétera, compiten con cualquier otro destino que pueda llamarse de compras. Una actividad imperdible en Aruba es ir al supermercado. Realmente ir al supermercado en Aruba es como entrar en otro mundo. Tenés todos los productos que se te puedan ocurrir de los países más insólitos. Por esto que te decía en el bloque anterior, 90 nacionalidades. Calculá que en Aruba se consigue Fernet, se consigue Yerba, se consiguen productos argentinos y imagínate el resto de las nacionalidades, ¿no? Café, los países que te puedas imaginar, ir a comprar vino o cerveza, es imposible decidirte porque tenés una variedad enorme y los precios no son caros. Aruba no es un destino que sea excesivamente caro, es un destino, obviamente no es barato, pero no es un destino que sea caro. cualquier comida está entre 15 a 20 dólares y en un restaurante de lujo puede salir 50 a 60 dólares, o sea, no son números posibles, ¿no? Pero las compras, como dijiste, Rafael, son... Exacto, 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 el tema de los relojes puntualmente, la verdad que el argentino aprovecha esos precios y las primeras marcas que tienen ofertas realmente competitivas. La verdad que Aruba es para toda la familia, es para pasar viajes de boda, tiene muy buena comunicación, tiene un sistema nuevo, o relativamente nuevo que es el Arubus, puede ser, que recorre bastante la isla, tiene una buena... Con un boleto de un dólar recorres la isla por la costa, no es que te lleva por adentro, sino que lo recorres viendo hoteles, viendo playas, te podés subir y bajar cuando quieras, se puede andar mucho en bicicleta, es una... por sus raíces holandesas, la bicicleta es un medio de locomoción de lo más usado, es muy fácil, Aruba, es muy fácil de moverse en Aruba y es muy difícil perderse, por ejemplo, yo tengo una actividad que me encanta hacer que se llama, yo lo llamo beach hopping, que es saltar de playa en playa, yo me adquiero un auto en Aruba que es algo facilísimo, manejar en Aruba es muy fácil y voy, estoy un rato, a mí no me gusta quedarme mucho en el mismo lugar mucho tiempo, entonces, me voy a una playa, hago un poco de snorkel, me tiro en el sol, subo al auto, cuando llego al auto, el celular está ahí, la llave está ahí, todo está ahí, o sea, porque no hay ningún tipo de problema de seguridad, me voy con el auto, hago 500 metros, me encuentro con otra playa, freno, bajo, vuelvo al mar, cuando vuelvo el auto lo dejé abierto, obviamente, cuando llegué allá, sigue estando todo ahí, y así voy todo el día recorriendo diferentes playas y para mí es un planazo porque podés disfrutar, para los que somos activos como yo, tenés dos millones de cosas para hacer, no solamente recorrer playas, podés ser safari en ship, en la zona rocosa de la isla, en la zona desértica, podés ver, visitar cuevas, podés visitar, hay una piscina natural hermosa, que podés ir con ship, con cuatriciclo, con areneros, y llegás a un lugar que es único, es una piscina natural, y del otro lado de las rocas, del mar que le está pegando a las rocas de manera violenta, pero vos estás como si fuera en un pequeño paraíso, en la zona norte de la isla, o sea, hay muchísimas actividades, hay casinos, hay 14 casinos, o sea, para el que le gusta el juego. Casinos también, el juego. Sí, sí, imagínate, yo te estoy contando lo que se me va ocurriendo ahora, lo que me viene a la cabeza, pero la destrucción es enorme, y estamos hablando de una isla que tiene 30 y algo de kilómetros de largo por 7, 8 kilómetros de ancho, o sea, es una isla pequeña, pero justamente como es una isla pequeña, tiene ese sabor de lo escaso, ¿no?, y de lo exclusivo. Exactamente, es una isla exclusiva, tiene esa visión, Aruba, el pasajero tiene ese anhelo después de que ha visitado algunos otros lugares del Caribe, tiene como objetivo Aruba, ¿sí?, como un lugar especial y realmente que lo cumple, ¿verdad? Sí, Aruba se convirtió en un factor de deseo por los turistas de todo el mundo, no solamente de Argentina, ¿no? No es que sea un lugar de lujo, porque no es un lugar que sea tan caro como para ser denominado de lujo, pero sí, la calidad se destaca respecto a otros lugares, se destaca muchísimo todo esto que estoy contando, vos pensá en una familia que tiene sus dos semanas de vacaciones y se va a cualquier lugar y de esas dos semanas le llueve cuatro días, sacada cuenta de cuánta plata perdieron de lo que invirtieron y es mucho, aparte estamos hablando de los días más importantes del año, porque el valor que tiene un día de vacaciones es diez veces superior al valor que tiene un día cualquiera en la escuela o en el trabajo de las personas, entonces, por eso digo que Aruba produce felicidad para el turista por todo esto, porque se disfruta totalmente, o sea, todas las vacaciones que vos compras en Aruba se disfrutan, por lo tanto, es una inversión mucho más eficiente desde lo económico, porque vos el 100% del tiempo que estás en Aruba lo estás disfrutando y como lo estás disfrutando, lo estás disfrutando con tus seres queridos que es el momento más valioso, y decime qué mayor factor de felicidad que pasar buenos momentos con la familia, ¿no? No hay, no hay, no hay, y a partir de ahora los vamos a valorar muchísimo más, esos momentos, las experiencias, realmente, en los viajes son siempre los lindos recuerdos, pero hoy están revalorizados realmente mucho más. Por ejemplo, un tema importante, yo por ahí, cuando voy a Aruba, entre la semana trabajo y por ahí el sábado me voy a la playa, el sábado, que es un día del fin de semana, la playa está vacía, o sea, en este momento en el cual la aglomeración es un problema o va a ser un problema, en Aruba eso ya no existía antes, o sea, en Aruba nunca hubo aglomeración de reposeras, de toallas, nunca, porque el espacio es muy grande y la cantidad de gente que visita la isla no es tan grande, entonces, hay una cantidad finita, una cantidad limitada de personas que pueden visitar Aruba porque, obviamente, lo limita la oferta hotelera, lo limita el tamaño del lugar, pero las playas son interminables, entonces, yo no sé, nunca lo calculamos, pero la cantidad de metros cuadrados de playa por visitante debe ser mucho mayor que la de cualquier otro destino del Caribe, por lo tanto, para nosotros no es un problema el futuro, tenemos las condiciones, las teníamos antes como para dar una, para brindar un servicio y una experiencia segura, de calidad y además inolvidable porque, te repito, en Aruba no hay problema. Es así, es así, la verdad que como bien vos decís, Aruba no va a tener ese problema, Aruba ya tiene muchas actividades habilitadas para realizar al aire libre como gimnasia, iglesia, ¿no? O sea, centros comerciales al aire libre están habilitados, ¿se espera alguna fecha para ya empezar a planificar? Ahí se puede pensar... Sí, hay algunas fechas tentativas de inicio, en esto es el mundo el que se tiene que reorganizar en conjunto, ¿no? Nosotros tenemos en vigencia ahora un código de certificación, o sea, todos los comercios de Aruba van a tener que certificar que cumplen con ciertas normas que van a brindar seguridad, eso es desde ya y está en vigencia en este momento, eso por un lado. La fecha tentativa de apertura está, hay finales de junio, principio de julio, esas son las fechas que más o menos estamos manejando, también de la apertura de los vuelos en los países, Colombia, Panamá, Estados Unidos son nuestros hub de conexión, así que dependemos un poco de eso, pero nosotros estamos listos ya para recibir a los turistas, los protocolos se están implementando en la mayoría de los comercios de la isla, el certificado o el sello dorado que va a tener cada negocio o cada comercio que logró pasar los estándares que seguramente serán todos los negocios de la isla porque son estándares que tienen que ver con esto, con limpieza, con los cuidados del visitante, van a estar seguramente en vigencia y lo que te decía, yo personalmente creo que los destinos masivos son los que más van a sufrir en el futuro, Aruba no es un destino masivo, nunca lo fue, nunca lo va a ser y por lo tanto es un lugar que para mí va a ser de los primeros en elegirse cuando se abren la frontera de todos nuestros países. bueno, la verdad que muy gráfico estuvimos ahí, bueno, estuvimos recorriendo también con las imágenes que fueron viendo mientras conversábamos y fuimos amenizando lo de esto, Pablo, te agradezco muchísimo, la verdad que esperamos pronto tener una nueva, un nuevo encuentro y ya con propuestas, ya con fechas, con tarifas y presentando cadenas de hotel, así que te agradezco muchísimo que nos hayas contado por qué Aruba es la isla feliz. No, Rafael, gracias a vos, saludos a toda la audiencia y la verdad que, bueno, los esperamos en Aruba porque de verdad Aruba va a ser una experiencia en el futuro igual y mejor de lo que era antes, así que los esperamos en Aruba a vos y a toda tu audiencia. Bueno, gracias, Tendencias Viajes aquí en el espacio de Ecomedios, otra emisión y, bueno, quedamos muy felices que era el objetivo. Hasta luego. ¡Gracias!